Música esta es la más alta esta es la más alta si 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 17 17 18 18 19 20 20 18 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22